¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo, bueno, he querido esperar para hacer este vídeo realmente. Ahora, bueno, traeros un vídeo más completo, un vídeo para poder hablar sobre más cosas, sobre debatir sobre todo lo que está pasando en el Classic en general, sobre todas las cosas nuevas que se vienen y filtraciones que hay sobre Classic Plus etc. y, bueno, también sobre el estado de Cataclismo, sobre el estado del Seasonal Discovery y para tener un vídeo más amplio, una visión más amplia, ¿vale? En el que podemos hablar sobre Classic en general, sobre las tres versiones que tenemos ahora mismo y, bueno, pues ver todo esto. Así que si os interesa darle like y, venga, vamos al vídeo. Bueno, gente, hace algunos días se filtró una encuesta, ¿vale? Que supuestamente Blizzard hizo a los jugadores y digo supuestamente porque he estado investigando y realmente no he podido conseguir esa confirmación por parte de Blizzard o una fuente de verdad fiable que hable sobre de dónde ha venido esta encuesta. Así que, ¿podemos creerla o no? Sí que es verdad que por medio de estas encuestas es por la que nos ha venido muchas veces la información de cuándo iba a salir TBC, cuándo iba a salir Google TLC, cuándo fue a salir Seasonal Discovery y, bueno, pues a Blizzard siempre le gusta hacer estas encuestas, aparte de la comunidad. No entiendo por qué no las abre, pues a todo el mundo, ¿no? Si es verdad que esta encuesta que estáis viendo en pantalla ha sido realizada por Blizzard que, bueno, no tenemos motivos tampoco para pensar que no. Pues vamos a ir detallándola poco a poco y punto por punto ya que puede ser una revelación sobre lo que puede llegar a ser el Classic Plus que va a venir después de Seasonal Discovery. Que eso será de aquí a unos meses, más o menos, 6, 7, 8 meses, no lo sé, pero aún tarda. Aún va a tardar en llegar, si es que llega. Así que, bueno, como primer punto vamos a tener nuevas historias y lore, ¿vale? Inexplorado. Eso es lo que nos pone en la feature, en la, pues, de título, pero es muy importante en todos estos puntos que vayamos leyendo la descripción, ya que juegan un poco así extraño, ¿vale? El misticismo para que, bueno, pues vosotros vais en el título unas cosas, pero después en descripción son otras. Ya entenderéis a lo que me refiero. Por ejemplo, en este primer punto, en la descripción, nos dicen que, pues, bueno, quests que nunca han sido antes vistas, nuevas traídas a World of Warcraft Classic. Bueno, pues esto al fin y al cabo son misiones nuevas que las pueden traer de la mano de una zona nueva, pueden hacer muchas cosas y, bueno, pues sería un buen punto, ¿vale? A mí me parece que bien a que traigan misiones nuevas e historias de lore nuevas. Nueva reputación y recompensas. Bueno, pues esto viene de la mano un poco con que hagan nuevas misiones, ¿no? Pues a lo mejor meterte una reputación nueva de los, yo que sé, de los ogros o lo que sea, pues puede estar bien. En el tercer punto tenemos nuevas raids, ¿vale? O reimaginadas. Esto tiene, esto aquí es cuando empieza el juego que os digo. Porque vosotros leís el título y decís nuevas raids o reimaginados. Hostia, qué guapo. Pero si os vais a la descripción, os dicen revitalizar o crear nuevas raids, ¿vale? La segunda cuestión, la de crear nuevas raids con el contenido de classic era, ¿vale? Bosses, recompensas, diseños de niveles, etc. Bien, pero veréis abajo que hay puntos en los que no os dicen creating, directamente os dicen revitalizing o incluir cosas de retail. Y ahí es donde no me termina de convencer. Pero bueno, en este punto de hacer raids nuevas sí que es verdad que dejan la puerta abierta a poder trabajar y crear raids nuevas. Cosa que me parece bastante bien, ¿vale? Es lo que necesita un classic plus, tener raids nuevas, no reciclar todo el rato las mismas. Bueno, vamos a seguir bajando y tenemos nuevas o reimaginadas mazmorras. Bueno, pues en este caso dice que revitalizar o crear nuevas mazmorras en el classic era, ¿vale? Bosses, recompensas, diseños de niveles, etc. Hasta aquí bien también. Y podría venir de la mano de una nueva zona, ¿vale? En esa nueva zona habría nuevas misiones, habría nuevas reputaciones y habría nuevas mazmorras, incluso nuevas raids. Podría venir todo de una nueva zona y eso estaría muy chulo. No hace falta que nos volvamos locos y que reimaginen todo el mundo, porque eso, obviamente, vamos a ser honestos, no va a suceder. Pero mira, si bajamos al siguiente punto, tenemos nuevas futuras razas de vuelta. Y te dicen en la descripción, introducir razas de otras expansiones de WoW en el classic era. Este es el punto en el que no sería crear razas nuevas, sino sería incluir razas que ya existen en el classic era. O sea, no me termina de convencer demasiado. Ya que ya digo, meter un, yo que sé, panda en el classic era, no me atrae demasiado. Meter un bulpera en el classic era, no me atrae demasiado. Puede ser, por ejemplo, meter a los enanos hierro negro para la horda, a lo mejor. Y si tuvieran enanos en la horda o meter algún tipo de, yo que sé, bueno, podría llegar a ser. O a lo mejor un nuevo tipo de orcos, los orcos magar o algo de eso. Pero, vale, si solamente es eso, vale, pero es que ya sabemos cómo utilizar. Y al final te meten bulperas, te meten pandas, te meten de todo. Yo en este punto, la verdad, si van a meter razas nuevas, que metan los ogros, que metan los goblins, que metan los furballs, que metan cosas que ya existen en el classic. Que no me metan un pandaren porque no le veo mucho sentido. Bueno, si seguimos bajando, nos dicen lo mismo con las clases, ¿vale? Clases que ya existen en otras expansiones de WoW en el classic era. Esto es una cosa que rotundamente me negaría, ya que, ¿qué vas a meter? ¿Vas a meter un Demon Hunter en classic era? ¿Vas a meter un DK en el classic era? ¿Vas a meter un Evoker? No sé yo. ¿Hasta qué punto pega eso en el classic? Yo, sinceramente, en clases nuevas no metería a no ser que fuesen clases reimaginadas o rediseñadas o nuevas, literalmente nuevas. ¿Vale? Como yo que sé, que metiesen un cazador de brujas, que metiesen un... Me lo invento un nigromante, que metiesen un... No sé, lo que sea, ¿vale? Pero clases nuevas de classic que hechas solamente para classic, ¿vale? No que metas clases de otras expansiones de WoW que no tienen nada que ver. Bueno, además dice aquí cambios menores en las clases. Y bueno, dice modificaciones menores para los hechizos y habilidades de las clases. Bueno, pues esto sí es siempre para equilibrar las clases y para que tengamos un PvE y un PvP más equilibrado y mejor. Bien. Ahora, si van a romper algunas clases y van a dejar otras obsoletas, mejor que no toquen nada. En el siguiente punto tenemos... Bueno, pues retornar a los... A los players como... Cosas para que la gente nueva pueda reincorporarse el juego, ¿vale? Si alguien lo ha dejado en fase 1, pues alicientes, ¿vale? Para que la gente se pueda recuperar siempre al juego. Esto al final yo creo que se refiere a vendedores, medidas de catch-up... No sé, más fácil el EVO a lo mejor o cosas así. Hasta cierto punto puedo estar de acuerdo, pero no lo pondría demasiado family friendly, ya que classic al final nos gusta por su complejidad. Y si empiezas a poner ayudas de EVO, ayudas de dinero, medidas de catch-up por todos los lados... Ya se perdería un poco la esencia de classic. Pero bueno, no me cierro en banda a que esto pudiese venir bien, porque realmente es bueno. Y si lo implementan bien, sí podría llegar a venir bien. Así, el siguiente punto es nueva experiencia para el jugador, ¿vale? Y aquí nos especifican que, bueno, pues van a proveer de un fácil onboarding. Onboarding significa, pues, como bienvenida, ¿vale? Que tú cuando entres al juego siendo una persona nueva que no ha jugado al WoW, tengas un tutorial o tengas una serie de características, ¿vale? Que te ayuden a empezar a jugar a este juego, ¿vale? Que no te lo encuentres de golpe y digas, ostras, ¿ahora qué hago? Bueno, esto me parece bien, que haya un tutorial, por ejemplo, hasta nivel 10, ¿vale? O algo así, que te lo puedas skipear, que haya la opción de hacerlo o no hacerlo. Y que la gente nueva que entra al WoW, pues, tenga la opción de hacerlo y le enseñen cómo van las habilidades, los instructores, pues, cómo irá el instructor, qué te enseña, el loot, cómo va, qué puedes vender, qué no puedes vender, yo qué sé, qué significa ligado, qué significa tal... No sé, cosas al final básicas del WoW. Y, pues, sí, yo en esto sí que vendría bien y ayudaría a que mucha gente que no ha jugado nunca al WoW, a lo mejor, se pudiese reenganchar. Abajo, además, tenemos también New Group Events and Rewards, ¿vale? Nuevos eventos de grupo y recompensas. Esto nos dice, bueno, pues, que eventos y escenarios con recompensas únicas, pues, imagino eventos de mundo y cosas así. Me parece todo eso muy bien. Ongoing Class Tuning Pullies. Bueno, pues, eso es que, al final, que puedan mediante el feedback de los jugadores un poquito lo que están haciendo en el SOT, pero les está saliendo bastante mal. Así que yo, si hacen esto, que lo hagan mejor. Esto es, al final, recopilar el feedback de la gente, ver cómo están funcionando las clases, mirar los logs y todo eso, y ver a ver si tienen que pulir una clase, si tienen que buffar, nerfear, si tienen que hacer cambios en cosas, pues, si les gustaría hacer esto. O si, por lo contrario, te gusta que dejen las cosas como estén de base y que no toquen nada, ¿vale? Que no nerfen nada ni que buffen nada. Bueno, es lo que digo. Si al final lo vas a tocar, pero para empeorarlo, o vas a hacer un balance mal hecho, prefiero que hagas una cosa desde el principio y que nos quedemos todos igual. Que se instaure un meta desde el principio y que ese meta siga todo el juego. Porque si lo único que vas a hacer es cambiar el meta cada semana, no creo que venga bien ni que sea agradable para los jugadores. Bueno, el banco de la guild, esto yo creo que nadie se va a negar. Un banco de la guild siempre viene bien. Las colecciones UI, pues esto es para tener todas las colecciones, como las tenemos en la cata, en una pantallita, ¿vale? Que no tengas que tener tu montura metida en la bolsa y todo eso. Yo creo que esto para Classic va a venir muy bien. Esto no creo que nadie se niega a eso. A quién le gusta tener un slot de la bolsa ocupado por tu mascota o a quién le gusta en el Classic tener que vender las mascotas porque no quieres llevarlas y no quieres estar en el banco con 10 slots o 5 slots ocupados por mascotas, ¿vale? Al final en el Classic nadie tenía pets porque eran un hueco que no tenías. Especialización dual, ¿vale? La dual spec. Esto yo creo que viene bastante bien y además ayuda a tener un aspect de PvP que en el Classic es muy, pero que muy importante. Y un aspect de PvE, ¿vale? Y quitarnos eso de estar respequeando cada semana porque tú en el Classic realmente si quieres hacer PvP bien, si quieres rankear en AV, si quieres sacar del rango 14, si quieres hacer cosas o hacer PvP de mundo sin ir más lejos, es un porculo tener que estar con un Warrior, por ejemplo, siendo Fury o con un Rogue siendo Combat o estando con tu aspect de PvE porque no te da el dinero para respequear o porque no quieres hacerlo. Así que, pues bueno, bien por esta parte tener dos specs. Así puedes hacer PvP tranquilamente o si eres un tanque o un healer y quieres tener otro aspect para farmear. Por ejemplo, si quieres un Priest te puedes poner de Shadow. Si eres un Warrior tanque te puedes poner de Fury para poder hacer misiones y farmear en el mundo y todo eso. También te puede venir bien. Además de eso, pues nos indican aquí que también quieren implementar o están tanteando si implementar nuevas combinaciones de clase y de raza. Esto me parece bastante bien. Por ejemplo, que los enanos puedan ser chamanes, que yo que sé, los humanos puedan ser cazadores, que los orcos puedan ser, yo que sé, lo que sea, ¿vale? Como tenemos en Cataclismo actualmente, que casi todas las razas pueden ser casi todas las clases. Viene bien. La verdad, yo creo que esto nadie... Más, al final, variaciones y más alternativas pues siempre vienen bien. Abajo de esto nos dicen además que de mejorar las características sociales del juego, ¿vale? Y bueno, pues esto nos dicen implementación de una actualización de los sistemas sociales, de el chat global, las guilds, los grupos, etc. Esto, hay dos maneras de verlo. Hay una manera de ver lo que es que puedan mejorar un poquito cómo funcionan los chats y todo eso. Aunque no creo que haya ninguna manera para mejorar eso, porque realmente un chat es un chat. ¿Qué vas a mejorar de un chat? No lo sé. Pero sí que puede ser que vaya un poquito por el tema de buscador de grupos y todo eso, ¿vale? Si es así, yo siempre he dicho que en Vanilla, ¿vale? En el Vanilla Primigenio me parecía mal que metiese un buscador de grupos. Pero si van a hacer un Classic Plus, a lo mejor no meterían un buscador de grupos tal y como en la Wotelk, ¿vale? Que te empareja automáticamente y te teletransporta a la mazmorra porque perdieras un poco esa esencia de moverte a la mazmorra, el PvP previo. Gente, moviéndose por el mundo, ¿vale? Pero sí que crearía un buscador para que te juntase el grupo y cada uno desde donde esté tuviese que ir andando a la mazmorra. Eso sí lo haría, ¿vale? Porque es un poco pesadilla el estar por el Looking for Group diciendo Looking for More, un tanque, tan, no sé qué. Es un coñazo. Así que eso sí lo haría. Después, sistema de PvP y honor, ¿vale? Se ve un poquito cortado ahí al final para mejorar todo el sistema del honor y del PvP. Dice, bueno, pues proveer de un sistema granular de un PvP en real time con un mejor progreso y trackeo. Esto se refiere a que no haya resets semanales. Que no tengas que estar esperando a cada miércoles cuando resetean el PvP para mirar a ver en qué rango te han puesto o lo que sea. Sino que se te vaya actualizando en tiempo real. Que tú hagas una VG y se te actualice la barrita y así, yo hagas otra VG y así, así. Creo que está bastante bien. Creo que el sistema de PvP para rankear en el Classic que han puesto en el Classic que era, es un acierto, ¿vale? Todo el tema de ladders y todo el tema de los brackets y todo eso estaba muy obsoleto, ¿vale? Y era realmente pues una pérdida de tiempo el hacer todo eso. Era prácticamente imposible tener una vida sana y compatible con rankear al rango 14, ¿vale? Y eso creo que se debería de corregir y se ha corregido. Pero sí que creo que además meterle un extra de que se actualice en tiempo real y de que todo el sistema de honor vaya mejor, ¿vale? No te tengas que esperar una semana para ver tu rango y todo eso. Creo que puede venir bastante bien y creo que es una cosa bastante buena. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente tabla que es de los sistemas de calidad de vida, ¿vale? De Quality of Life. Y bueno, pues aquí como estamos viendo vienen con unos indicadores de cuánto te gustaría de más a menos, ¿vale? Y bueno, pues al principio nos dicen en el primer punto que revampear o añadir puntos de vuelo, barcos o cepelines por Acerod para hacer el viaje más eficiente, ¿vale? Que haya más puntos de vuelo, que haya más cepelines, que haya más barcos, que haya más de todo para que te puedas mover por el mundo mucho más ágilmente de lo que lo hacías en Classic. Yo esto, la verdad, ni for ni fa, yo lo dejaría normal, ¿vale? Un punto clave en Classic es que las cosas cuestan y el viaje entre un sitio y otro cuesta. Que la ubicación en la que estés es muy importante respecto a todo el mundo a tu alrededor. Que, por ejemplo, si ya has salido un warbox en Vallefres, no, y tú estás en Tierra de la Peste y rápidamente tu Raid quiere ir a raidearlo y agarra hasta el barco, ir para allá a ver qué Raid lo hace antes, tener summoners en los sitios, es decir, toda esa estrategia que hay de mundo en cuanto a las ubicaciones y a la distancia creo que es muy, pero que muy importante en el Classic y con esto se perdería un poco esa magia, ¿vale? De que todo el mundo pudiese estar en cualquier momento o en cualquier sitio. Creo que no es lo recomendable. Después, en el segundo punto dice ajustar los stacks de los ítems en las bolsas para hacer el inventario más fácil, ¿vale? Que los ítems y las pociones y todo eso en vez de tener stack de 5 y cosas así que se stackease todo en 20 o en 40 o algo así para que fuese más fácil llevar más cosas en el inventario y todo eso. Creo que hasta cierto punto puede ser interesante pero hasta cierto punto no. Ya os digo que Classic es un ecosistema muy, pero que muy delicado y si cambias algo puedes joder muchísimas otras cosas, ¿vale? en cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú haces un inventario que se stackeen las cosas en más stack la gente va a poder farmear más cosas, ¿vale? En el Classic Normal tú te ponías a farmear plantas o lo que sea y llegaba un punto en el que tenías que ir a una ciudad a ponerlas en la subasta o tienes que empezar a hacer pociones o te las tienes que dejar en el banco o lo que fuese, ¿vale? Si haces eso va a poder farmear más los magos por ejemplo instanciados van a poder hacer Zulfarrack más veces no sé al final influyes en cosas que no querías hacerlo porque esta medida imagino que no iba por ese lado pero influyes en ese tema entonces por eso digo que yo no tocaría de demasiadas cosas como por ejemplo esta, ¿vale? Yo creo que el sistema de almacenamiento en el Classic es el que es es justo sí que es verdad que hay algunas veces que te joroba un poquito tener que tirar cosas o vender cosas rápido o estar siempre pendiente de donde hay un vendor o lo que sea pero creo que también esa es la imagen de Classic, ¿no? La dureza del mundo la dureza de las cosas el cuánto te cuestan las cosas el que no puedes ir muy petado en la mochila de cosas no sé lo dejaría así En el tercer punto te dicen introducir pues como recursos en el juego para ayudar a los jugadores a encontrar la pues una guild para ellos ¿vale? Esto será como un sistema de reclutes in game para que todas las guilds pongan allí pues sus requerimientos los días que raidean lo que están buscando y así los jugadores puedan tener un hub o algo así para ir encontrando guild ¿vale? más fácil que no por el looking for more o no sé qué guild recluta tal cosa me parece que está bien además de eso dice que bueno añadir el banco de la guild algo siquiera eso yo creo que 100% reducir el coste de mana e incrementar la duración de los buffos del grupo por ejemplo el prior of fortitude el buffo de priest por ejemplo pues yo creo que eso también deberían de hacerlo reducir el coste de mana e incrementar lo que duran esos buffos ¿vale? ahí no hay nada malo yo creo que a nadie le gusta estar cada 5 minutos renovando lo del buffo del paladín o cada 30 minutos renovando el intelecto o lo que sea así que yo creo que eso es un buffo que deberían de meter a los buffos bueno seguimos mirando y ponen añadir puntos de vuelo al clasiquera no no puntos de vuelo no monturas voladoras gente añadir monturas voladoras al clasiquera es un rotundo no ¿vale? esto obviamente es un rotundo no y quien diga que si le gustaría estar en el clasiquera volando es que no tiene ni idea del ecosistema del classic y tú añadir monturas voladoras en el classic el classic se va a la mierda ¿vale? el classic pasa a ser una tvc 2.0 en la que todo el mundo entra en picado a la mazmorra en la que no ves a nadie en la que vamos a farmear todo el mundo volando picando una planta y volviendo a volar no tiene ningún sentido eso de volar en el classic ¿vale? añadir piedras de sumoneo en las mazmorras y raids en las entradas de las mazmorras y raids yo creo que esto es bastante importante y creo que esto si lo deberían de hacer porque no se pierde un poco el trasiego de gente hacia las mazmorras pero si que es verdad que te ayuda y te facilita depende que mazmorras encontrar gente ¿vale? porque en el classic recordemos que por ejemplo para poder ir a templo sumergido ¿vale? no encontrabas grupo ¿por qué? porque nadie quería ir hasta allí nadie tenía los vuelos de rocal ni de en blasted lands porque era una mazmorra que nadie iba por ejemplo en strathall muchas veces te las veías y te las deseabas para que la gente llegase hasta allí porque en fin el mundo es muy grande en el classic y como hemos dicho anteriormente moverte y tal cuesta así que tener estas piedrecitas funciona bastante bien siempre que quieras hacer mazmorras pues te va a ayudar a encontrar la gente más rápido a montar el grupo más rápido y hacer las cosas mejor así que yo en eso pues lo veo bastante bastante bien bueno aquí dicen añadir los cronoboons para salvar los buffos del mundo yo creo que eso en el classic era ya se ha visto que es un avance y que viene bastante bien ¿vale? y que ayuda a que la gente no raidlogue porque si tú quitas los cronoboons la gente lo que va a hacer con su main es coger los buffos quedarse en mentormenta bueno rimar escondido para que no te los dispelees hasta la hora de raid en la hora de raid le sumonean dentro y ya está ¿vale? entonces veo bastante bien para poder jugar con tu main para poder hacer pvp con tu main para poder hacer cosas con tu main que haya cronoboons ¿vale? eso tiene que estar 100% incrementar la cantidad de bueno el tamaño de los questlog ¿vale? en lugar de 20 pues te lo aumenten a 40 por ejemplo que puedas llevar más misiones ¿vale? que no tengas que estar tropeando misiones porque entras en una zona nueva por ejemplo o entras en una madmorra y tienes que quitarte misiones para coger otras ¿vale? eso lo veo bien añadir una show de customizable de las versiones posteriores del wu para que los jugadores puedan customizar su interfaz sin requerir addons bueno esto es un poco lo que han hecho en dragonflight ¿no? que te puedes customizar toda tu interfaz sin tener que meterte el bartender sin tener que meterte ningún addon yo esto lo veo bastante bien y la verdad lo pondría ¿vale? porque al final que más te da si te vas a meter addons pues que te lo pongan ¿no? si lo quieres dejar tal cual en el classic te lo dejas y si lo quieres cambiar pues lo cambias pero que te den la opción oficial de hacerlo ¿vale? y así no te tienes que meter más addons y pues va a ir mejor ¿vale? esto lo veo bien introducir una nueva vía para ayudar a los jugadores a encontrar grupos y misiones elite bueno esto es el buscador de grupos ya os he dicho antes lo del buscador de grupos no me voy a volver a repetir pero pondría un buscador de grupos que solamente te busque el grupo pero que tengas que ir a la madmorra andando ¿vale? eso es lo que yo haría y después hacer el correo ¿vale? entre jugadores instantáneo yo esto haría que el correo entre jugadores de la misma guild fuese instantáneo pero no entre todos los jugadores si tienes a tu alter en la guild sea instantáneo si tienes si lo quieres mandar a un amigo porque estás farmeando en cuna del invierno y has hecho cuatro yo que sé cuatro potis o le vas a mandar un juju de no sé qué es instantáneo ¿vale? pero solamente en gente de la guild dar valor a la guild ¿vale? y entre la gente de la guild pues sea instantáneo y la gente de fuera no ¿vale? eso es como yo lo haría bueno todo esto es referente a Vanilla pero que hay de Cataclismo ¿cómo está yendo realmente? bueno realmente Cataclismo está resultando en ser una expansión bastante bastante buena tanto a nivel de PvE como a nivel de PvP sí que es verdad que con el arranque de la fase 2 se ve que hay un poco de raid logueo se ve que hace falta contenido y que los que llevamos jugando a Cataclismo desde el principio ¿vale? y la gente que llevamos jugando un tiempo vemos que no hay con mucho contenido que hacer ¿vale? realmente hay que conectarte para raid hacer la raid que están muy guapas y son muy entretenidas pero fuera de eso no hay nada más ¿vale? Zulamán y Zulgurú al final son raids para bueno raids mazmorras para equipar a los alter para equipar a gente nueva que está entrando y realmente tu main no haces nada más que raid loguear ¿vale? insisto las raids están muy bien las raids lo pasas muy bien son muy divertidas el avance de heroico es bastante bastante complicadete depende de que kills estés pero no es una expansión en la que se tira todo muy fácil sino que cuesta nosotros en sangro por ejemplo ahora mismo estamos haciendo 7 de 13 en heroico estamos en 10 y cuesta más que en 25 pero bueno estamos haciendo 7 de 13 pronto pues meteremos un octavo que será chogal pero bueno que ya digo que cuesta bastante y que no tiras todo de one shot así que bueno pues esperemos que en la fase 3 todo esto pues vaya mejor que pues con la raid nueva con la reputación nueva con todo lo nuevo que van a meter en la fase 3 y que Fireland va a ser bastante bastante difícil tanto el normal como el heroico el heroico va a ser verdaderamente chungo vale Ragnaro va a ser muy 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 jodido va a haber pocas kills que lo tiren por lo menos de open y pues va a estar bastante bien así que esperemos que cuando llegue esa fase pues tengamos un poquito más de aliciente para jugar a cataclismo vale porque ahora mismo ya digo que solamente son los 2-3 días de raid y poco más dicho esto podéis probar cataclismo los que no lo hayáis probado los que estéis tentados los que lo habéis dejado yo que sé en la fase 1 podéis volver a cataclismo podéis poneros a la altura de la gente que llevamos jugando desde el principio con Zul Groove con Zulamán con todo el sistema de valor que además haciendo Zul Groove y Zulamán te dan más valor puedes equiparte también full de PvP con las mazmorras haciendo mazmorras puedes comprar conquista al punto de conquista y con eso compras el equipo de RPGs y de todo esto así que si estás pensando en jugar cataclismo yo te lo recomiendo bastante es una expansión bastante buena en la que todos los DPS están equilibrados todos los healers están equilibrados y las mazmorras y las raids están muy muy divertidas pero bueno ya hemos hablado de cata y yo creo que ahora toca hablar del Classic Plus que está actualmente que está vigente si es que se le puede llamar así pero bueno ese es otro tema vayas a abrir la fase 4 de Season of Discovery ha salido hace algunas semanas y bueno pues realmente no ha llamado la atención a demasiada gente realmente no ha sorprendido a nadie ¿por qué ha sucedido esto? bueno porque al final han sacado Moltencore tal cual está con ligeras mecánicas copiadas de Season of Master y del predecesor y realmente han metido unos sistemas de dificultad que ellos los han anunciado a bombo y platillo como que eran novedosos pero realmente son tres sistemas de dificultad ¿vale? el sistema 1 el 2 y el 3 y realmente son tres dificultades tres niveles de dificultad artificialmente creados ¿y por qué digo artificialmente? porque solamente basan en un debufo que te meten cuando entras en la raid que cuanto más alto sea ese nivel de dificultad pues más daño de fuego te hace ¿qué tienes que hacer? pues tienes que ir cuanto más nivel de dificultad tengas con más equipo de resistencia al fuego con más consumibles de resistencias al fuego llegando al último nivel de dificultad el tercero que tienes que también depender de los totems de un chamán o de las auras de un paladín en la alianza si te sales de esa aura si te sales de ese totem si el chamán se despista mueres ¿dificultad bonita? no hombre realmente no creo que nadie piense que esa dificultad está bien que esa dificultad está chula que le gusta jugar con esa dificultad al juego realmente cuando alguien se imagina dificultad se piensa más daño de los bosses más mecánicas de los bosses no sé más dificultad real no una dificultad de un debufo que tengo que estar pendiente de cuando me tiquea para ver si estoy cerca del totem o a ver si el chamán se me despista y no lo ha puesto o lo que sea pero bueno al final el molten core es una raid bastante fácil tal como lo han metido en el Season of Discovery esto a nivel de default acabamos de hablar de ello no creo que sean bastante novedosos ni que le gusta a nadie mucho como lo han montado y además pues Season of Discovery lleva bastante tiempo de capa caída ahora antes de que alguien venga a los comentarios y me diga que Season of Discovery está lleno que los servidores están hasta arriba que hay muchísima gente que no sé de lo que hablo vamos a ver la población que tiene los servidores de Season of Discovery tanto en Europa como en Enea ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla y pues como podemos ver la gráfica es bastante 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 deprimente vale hay poca gente jugando hay un servidor en Europa un servidor en Enea o dos servidores en Enea pero al fin y al cabo no tiene nada que ver de como estaba en la fase 1 y principios de la fase 2 así que bueno pues yo tengo estos datos y estos datos son de gente que está raidando en el SOT vale y no creo que haya 80.000 personas más por cada servidor que no estén raidando porque después la gente dice no es que eso solamente ve la gente que raidea y no sé que no sé cuánto vale ¿cuánta gente está jugando al SOT y no está raidando? un 20% del servidor un 30% del servidor no creo que sea mucho más un 40% yéndonos muy por arriba tampoco es una población escandalosamente alta vale aunque contemos con eso así bueno como os digo como opinión final y para cerrar el vídeo que ya se nos está alargando demasiado espero que os haya gustado espero que no os haya aburrido hemos tratado todos los temas intentado dar el mayor dinamismo a todo esto para ver todas las cosas nuevas que se venían vale y tener un vídeo ya digo muy completo como opinión final para cerrar el vídeo siempre me gusta decir que al final juguéis lo que juguéis que sea lo que más os guste vale que si os gusta jugar a cataclismo juguéis a cataclismo si os gusta jugar al sod jugar al sod si os gusta jugar a clasiquera jugar a clasiquera si os gusta jugar a retail jugar a retail es que por suerte tenemos alternativas y que cada uno juega lo que quiera y ya está vale y si a alguien le gusta jugar a dos a la vez pues a clasiquera y al sod por ejemplo que lo juegue si alguien está jugando al cata y al sod que lo juegue no hay lugar a enfrentamientos y al final es que cada uno juega lo que quiera vale al final somos todos jugadores de WoW y pues tenemos opciones cuantas más opciones tengamos mejor de hecho dentro de unos meses a lo mejor tenemos otra opción más quién sabe de este Classic Plus que se está gestando bueno espero que se la marque Blizzar realmente que hagan cosas nuevas de verdad nuevas y que no reciclen todo y que de verdad sea un Classic Plus bastante disfrutable y allí estaremos para probarlo y para jugarlo así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo espero que os hayáis enterado de todo y nada si os ha gustado darle like comentadme por abajo lo que pensáis de cualquier tema que hayamos comentado en este vídeo y vamos a crear un poquito de batalla abajo que os estaré leyendo espero que os haya molado like y todo eso y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao